¿Cómo estás? Muy bien Aquí empezando la mañana con la visita de todos los días ¿Cuándo es el día de la...? Déjame mejor te... Ahí luego te marco para platicar un poquito Bye, pues bye ¿Qué, mi hija? ¿Cuándo es el día de la...? ¿De la... ¿De la Candelaria? No ¿De Navidad? Navidad ¿O de Año Nuevo? De Año Nuevo ¿O de la Guadalupe? No, del Año Nuevo ¿O el festival ese de Guadalupe Reyes? Sí ¿Cuándo es? ¿Es el... ¿El diciembre, mi hija? ¿El 25? ¿Y domingo va a ser los matallines? ¿El domingo van a ser los matallines? No, acá con... Acá van a bailar ¿Aún que sí? Sí, el domingo ¿Tú vas a bailar matallines? No, mi señor ¿Tú no bailas? No, yo no puedo ¿Es muy bonito bailar? ¿Y para ti se va a bailar matallines? A mí a veces cuando me dicen No puedo que baile Y yo bailo matallines a veces ¿Aún que sí? Es de Guadalupe ¿De la quién? De la vieja de Guadalupe ¿Quién es esa? Pues de los santitos Que tengo ahí con mi cuyo amigo Ah, tan bonitos los santitos Le compré uno Sí Yo compré uno grande Ahí la tiene en la capellita Mira, qué bonita Y mi...